Estamos con el Intendente Mario Abed visitando la obra que hace poquito se ha instalado una parte importante de la obra que es la primera parte del corazón de lo que va a ser la turbina. Acá se van a producir 0,7 megavatios, eso es el equivalente a la energía necesaria para 1.500 viviendas o 1.500 familias que se suman a Venegas, que son 2,1 megavatios, o sea que en total estamos hablando de casi... 6.000 viviendas las que vamos a estar asistiendo cuando esté terminado, está mucho más avanzado aquel que este, este va a estar para el mes de agosto o el año que viene, el otro probablemente para el mes de abril, una inversión de casi 8 millones, 8 millones de dólares, de lo cual gran mayoría queda acá, salvo el equipamiento que se importa para la generación, así que esto sumado a lo que estuvimos viendo el fin de semana en el cacique de Guaymallén, son los primeros 5 saltos para las minicentrales hidroeléctricas. Durante cientos de años esta agua ha pasado por acá, acá el intendente lo conoce de chiquitito, y durante todos esos años se ha aprovechado para el riego, pero no se ha aprovechado para generar energía. Y si tuviéramos la posibilidad de haber empezado a diversificar esa materia energética a tiempo, hace muchos años, hoy podríamos tener el equivalente a una segunda presa de Potrerillo en unos 60, 70 saltos que podrían estar generando lo que genera hoy Potrerillo. Imagínense la cantidad de energía que hemos estado desperdiciando, ni hablarla del sol, que hemos empezado a construir ahora el primer parque en el PASIP, y que se están desarrollando otros 4 o 5 parques solares en la provincia, que ya están empezando su construcción. ¿La obra cómo se financia? 100% financiamiento privado, eso es lo positivo de esto. Emesa, que es nuestra empresa de energía, es la que participa inteligentemente armando el proyecto, lo gana en lo que se llamaron las licitaciones del renovar, donde Mendoza fue uno de los pioneros en insistir que hubiera componente local, es decir, compra local de los insumos, y en especial de la mano de obra, y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las minicentrales. Y a partir de ahí hemos logrado que empresas privadas hagan el esfuerzo de invertir, correr el riesgo, y tienen cerrado un contrato con CAMESA, que es el Sistema Nacional de Energía, para producir esa energía cuando entran operaciones. ¿Cuándo se va a entrar en operaciones este caso? Estimamos que en la corta del año que viene, que es cuando podemos intervenir el canal, y en el caso de Venegas ya no hace falta, porque ya está hecha la intervención, así que cuando esté terminada la obra, empezará a producir allá por el mes de abril, si Dios quiere. ¿Cuántas son las minicentrales, Ministro? En total son 9, de las cuales 5 están en construcción, las otras están empezando la construcción, porque algunas de ellas se ganaron en el renovar 2.0, otras en el 1.5, pero con esas centrales vamos a estar produciendo aproximadamente unos 25 megavatios, en viviendas estamos hablando de 40.000, 50.000 viviendas que vamos a asistir solo con la energía de los canales de riego. Imagínense si podemos aplicarlo en otros 60 o 70 saltos, que es el proyecto de una Mendoza a los próximos 10, 12 años, que es lograr que con financiamiento más chico, con empresas privadas más chicas, aprovechen esta energía que corre y cada salto se vaya utilizando para generar energía, además, por supuesto, de fortalecer nuestro sector primario.